Hola amigos, bienvenidos a Fanáticos por los Caballos, mi nombre es Pablo Brizuela En este video podremos ver las secuelas que deja el mal manejo, el entrenamiento extensivo y las monturas de muy mala calidad Preveamos el futuro, no esperes y no seas de esas personas que necesitan golpearse un dedo con una masa para saber como es el dolor Cuidamos nuestros caballos, compartí, nos vemos pronto y no seas tampoco como Lex que se la pasa durmiendo todo el día Hola amigos, acá estamos para mostrar algunos de los detalles Es un caballo que ya tiene una historia vivida, una vida ya casi concluida Donde el manejo, donde el uso de algunas herramientas en él han dejado una marca de por vida Inclusivamente acá lo que nosotros queríamos mostrar cuando estábamos haciendo la recomendación de las monturas Como quedan los lomos cuando utilizamos herramientas Cuando utilizamos herramientas que no van Acá vamos a ver todas estas protuberancias que se hacen acá en la columna Ya sea porque la montura que se utilizó no tenía la anatomía correcta O porque en su defecto el jinete que la montaba pegaba mucho con su posterior arriba de la columna Entonces va creando todas estas lastimaduras que no sanan nada Por eso nosotros recomendamos ese tipo de monturas Acá podemos ver como queda marcado sobre el lomo Las lastimaduras que en blanco Las malas monturas, malos aperos, malos recados Van dejando en el lomo de un caballo Acá en la cruz es muy notable siempre Y más cuando tenemos caballos de este tipo de raza Que son tipo silla argentina, pura sangre Son caballos de cruz alta Donde sufren muchísimo Y donde los caballos que las personas que tienen caballos con cruz alta Tendrían que tener esos cuidados De darse cuenta de que el lomo del caballo lo es todo Igual que las patas Hay un dicho que dice que sin pie no hay caballo Y es verdad, podemos tener el mejor caballo del mundo Pero si está lastimado en las patas No tenemos nada Bueno, acá estamos con un ejemplo De lo que venimos hablando De como algunas monturas lastiman el lomo del caballo Y como se sienten En la parte de la columna Y las protuberencias que quedan Acá tienen una crema para Para mejorar Pero bueno Podemos ver Como queda Cuando utilizamos una montura De mala calidad Y ya y el daño que provocan las hinchas también, lo que podemos ver, obviamente que también depende de qué tipo de caballo, el puro sangre es un caballo bastante delicado, donde tiene un cuero muy finito, y si no le ponemos herramientas o instrumentos de monta correcto, terminan lesionados. Acá también podemos ver las marcas que va dejando las hinchas, cuando son malas hinchas, en el caso de cuando el caballo se lo monta más tiempo de lo que se lo debería, y bueno, se va lastimando y van quedando las secuelas. Entonces, en el caso de las personas que doman caballos y que tienen caballos, varios caballos en doma, que pase una cosa como esta es algo catastrófico, porque nos retrasaría la entrada a pista en el caso de los que compiten, que a una cierta edad tienen que estar listos, aprendiendo todos los movimientos especiales para poder competir, como en el reining, y en el caso de caballos que son para barriles y astacas, o caballos de polo, si lastimamos su lomo, si lastimamos su estructura, a posteriori nunca vamos a poder hacer nada. Hay gente que, porque ve que el caballo está completo, que está lindo, está bien puesto, le da más horas de la que tiene que ser, y resulta que el caballo por fuera está impoluto, pero por dentro es un potrillo todavía, entonces que no ha cerrado las rodillas. Entonces, para esas personas yo siempre les recomiendo no montar más de 30 minutos, de 20 minutos, en el defecto de las personas que vienen montando, entre todos los días, tendrían que montar más de 25 minutos, no tendrían que montar, y las que montan 3 veces por semana, 30 minutos con eso sobra. Siempre recordemos que el caballo, como lo dejamos, es lo que aprendió, si lo dejamos fatigado, aprendió a pelear, si lo dejamos contento y aprendiendo un ejercicio por día, perfecto, aprendió, entonces en la próxima monta lo único que tenemos que hacer es repetir el patrón de entrenamiento, y en su defecto, en la próxima semana recién pondremos un nuevo ejercicio para que el caballo siga creciendo. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video, y teniendo algunos ejemplos de que nos dejan una imagen para saber lo que estamos haciendo hoy, así que bueno, las personas que no les gusta pisar dos veces la misma piedra van a comprender esto, así que les mando un abrazo gigante, pronto, hablo yo. Gracias.